El Fútbol Sala, un deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de cinco jugadores cada uno dentro de una cancha de suelo duro. Este deporte surgió inspirado en otros deportes como el fútbol, que es la base del juego, el waterpolo, balón mano, voleibol y baloncesto. Este deporte ha tomado reglas de estos otros y además algunas tácticas de juego. La Selección Nacional de Fútbol Sala se presentó en Pérez Celedón este domingo 26 de abril para promover este deporte en la zona. El Comité de Deportes de Pérez Celedón los invitó cordialmente a reunirse con este motivo. Pérez Celedón estuvo en un momento en la Liga Premier de Fútbol Sala, ahora está en la primera A. Entonces creo que los proyectos que ellos tienen son muy interesantes apostando a la juventud, porque me comentan que el equipo, casi un 70% son jugadores muy jóvenes de Juegos Nacionales, que van a participar en una primera A, donde es un torneo fuerte de ascenso a la Premier y creemos que van por buen camino. La misión de esta selección no es solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Sí, eso es precisamente lo que se hace en estas giras, promover el futsal en todo el país. Es un deporte que ha crecido mucho, la verdad que pienso que ahorita la gente juega más futsal que fútbol y para nosotros también es importante eso, hacer ver que hay una selección nacional, que en cada tiempo tenemos también participación en diferentes zonas internacionales y nos promovemos también por todo el mundo. Es esencial difundir la importancia de este deporte entre los diferentes cantones por medio de la Federación Costarricense de Fútbol Sala. Sí, claro, bueno, nos estamos preparando para unos amistosos, creo que es importante tener, ya que el otro año tenemos la eliminatoria de CONCACAF y creo que es importante irnos desde ya preparándonos para realizar un buen año, creo que cada fogueo que tengamos creo que va a ser importante porque nos prepara para el torneo CONCACAF y creo que cada uno de nosotros está consciente de que tiene que realizar un esfuerzo para quedar en una lista y creo que todo esto es en beneficio de cada uno para irnos preparando poco a poco. En los últimos años se ha despertado el interés del público por este deporte y la idea es apoyar a la juventud e igualmente al equipo de Pérez Celedón en todos los proyectos que este tenga.